Ahora va en la cafeta Eh, eh, ya Robe en la discoteca Eh, eh, eh ¡Ya no sabía que tu verla! De nada, papi, es algo humilico, man No me gusta Hola, bienvenida a mi consultorio Mucho gusto, Alberto Franco ¿Mierda qué? ¿Cuánto cuesta la consulta para los braques? ¡Ya, papi! Eso tiene el valor de 20 mil pesos ¡Y esto, mierda, eso está barato! ¡Qué es Takausa, mi flechota! ¡Qué es Takausa! ¿Qué es Takausa? ¿Y conociste la palabrita narita, eres? Y tenemos muchas promociones ¿Qué es Takausa? ¡Qué es Takausa, eres! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío! ¡Eso es mío!